Un gran susto se vivió durante el programa de Lo sé todo cuando en medio de una nota Elianis Garrido cayó al suelo luego de que su compañero Ariel le enviara un mensaje a la mamá de su compañera revelaron el video del momento exacto en el que Elianis se va de frente contra el piso. En medio de una nota que estaba presentando Mafe Romero acerca de una supuesta aparición de la imagen de la Virgen durante una misa, cuando Elianis, quien ya había presentado una rara tos momentos antes, empieza a sentirse tan mareada que hasta en sus piernas se nota lo mal que está. Al querer levantarse se va de frente contra el piso causándole un gran golpe en la cabeza para finalmente quedar completamente extendida en el piso sin poder respirar. Según las declaraciones de sus compañeros, especialmente de Mafe Romero, ella aseguró que se preocupó porque las venas de Elianis estaban muy notorias en su garganta y color de piernas, cambió completamente. Los compañeros del C atendieron rápidamente, le llamaron a los paramédicos y afortunadamente está estable, pero aún se desconoce exactamente qué pasó. Según lo que revelaron sus compañeros, se trató de una grave gripa que no la dejó respirar, pero usuarios en internet aún dudan de que pueda tratarse de un posible embarazo. Hasta el momento la presentadora no se ha pronunciado, pero ya se comunicó con sus familiares cercanos y confirmó que estaba respirando de manera normal, pero el susto fue muy grande porque hasta la ropa tuvieron que quitarle para que le llegara oxígeno al cerebro.